Amigos, hola aquí estamos, gracias ahí por estar con nosotros pendientes aquí en este canal Gracias, gracias a todos nuestros amigos, ¿cómo? Segunda parte, exactamente es la segunda parte de este hermoso lugar, aquí estamos nosotros Los Chapines GT, gracias, gracias ahí, ande, ¿qué decís Alex? Nada, nada será, ¿cómo te sentís acá? Nervioso, ¿nervioso por qué? Saber, ¿cómo que saber? Rosmery, unas palabras ahí Mira Rosmery como anda De pieza a cabeza, de pieza a cabeza El Alexsaint te señala la cabeza, de pieza a cabeza Bueno, aquí estamos en este video, pues ya ahorita ya casi nos va a entrar la noche acá Sí, pero vamos a meternos ahí a la, a las olas del mar ¿Alexander, nos vamos a meter a las olas del mar, no? Sí ¿Ah? ¿Será que está fría? Sí Sí, solo mi pie va con el aire Solo mi pie va aquí, ya tengo frío ¿Ya te de frío? Bueno, pues entonces vamos a seguir con este video Pues ahorita pues vamos a esperar ahí que el sol pues caiga, ¿verdad? Eh, hacia el mar y pues vamos a tener esta, eh, esta hermosura, ¿verdad? O sea, de apreciar, ¿verdad? Gracias ahí amigos, bienvenidos a este video ¡Dájate tu like! ¡No! ¡Jajaja! ¡Está loquito! ¡Otra vez! Sí, sí, sí. Queda bonito, ¿eh? Caliado. Sí. Seguimos, Rosemary. No te querés meter al agua, ¿por qué? Mucho frío. ¿Por qué? Mucho frío. Mirale, Alexander, ya, mira. Vámonos. Vamos, Alexander. Vamos. Vamos a tirarnos al mar. Vamos. ¿Seguro? Vamos. Vamos. Vamos, vamos al mar. Bueno, amigos, ya tenemos aquí, ya casi está apreciando el atardecer de este hermoso día. Gracias a Dios, aquí estamos nosotros con los peques, pues aquí vamos a disfrutar este atardecer. Pues de hecho, ahorita nos vamos a dar un baño. Pero esperando ahí que ustedes ahí dejen su like ahí en este video, pueden dejarnos su like ahí y poder comentar para que nosotros ahí sigamos con este hermoso canal. Así es de que gracias ahí por estar con nosotros. Pues de hecho, los miren, allá se aprecia qué hermoso. Ya hay pocas personas ya acá en este lugar. Pues se ve todo. Mira, pues no lo voy a tocar. Cuidado, cuidado, cuidado ahí con las olas. Mira, ya casi el sol besa el mar. Mira, mira, mira. Mira. Chulo, bonito, calidad. ¿Ah? Chulo, bonito, calidad. Calidad. Así decimos los chapines, ma. ¡Ah! Mira, a ver. Chulo, bonito, calidad. ¡Ay! ¿Qué chilero es tu chullo colocho? Dicen, ma. ¿Qué chilero colocho? ¿Qué chilero es tu chullo colocho? Dicen. ¡Ah! ¡Mira! Hola, ¿cuándo te he visto? ¡Va, vay! Yo ya me mojé. ¡Vine! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Qué grande esta ola! ¡Mire cosa! ¡Esa! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con tu brazo! ¡Cuidado con tu brazo! ¡Vamos, mira tu calidad! ¡Vamos! ¡Me pego aquí! ¡Venga de agua! ¡No te vayas! ¡Miren! ¡Ahí vienen! ¡Miren! ¡Ahí vienen! ¡Al que no trae bien! ¡Qué rico es! ¿Cómo? ¡Al que no trae harina! ¡Es así! ¡Sí! ¡Hola! ¡Es impresionante ver esta maravillosa imagen! ¿Verdad Rosemary? ¡Sí! ¡Aleksander! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Mira como ya besó el sol el mar! ¡Qué bonito! Ahí les vamos a dejar a ustedes ahí para que puedan apreciar lo maravilloso que es ver la caída del sol en este lugar en este lugar mientras que los peques ahí siguen disfrutando del del mar pues nosotros aquí estamos para llevarles a ustedes lo que es este video para que junto con nosotros pues estén disfrutando la imagen de este video por favor ahí amigos no dejen pasar el video sin antes pues dejar su like bueno ahí es tenemos ya el sol pues va ya se escondió mira Rosemary ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Mira! ¡Mira el sol! ¡Mira! 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 ¡Se fue! ¡Se fue el sol! ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Si Dios nos da vida! ¡Ja ja ja! ¡Volvemos a tener otra vez el sol! ¿Verdad? ¡Y! ¡Se fue! ¡Rosemary! ¡Alexander! ¡Adiós! 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 ¡Y desapareció! ¡Desapareció! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahorita se va a oscurecer! ¡Ahorita le voy a hacer una pregunta a Alexander! ¡Así como se la lleva de pila! ¿En qué punto cardinal cayó el sol? ¡Aca 10! ¡No le vayas a soplar Rosemary! ¡Ja ja 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 ja! ¿En qué punto cardinal? ¿Cuántos puntos cardinales hay? ¡Ocho! Ocho, ¿por qué ocho? Porque el norte, sur, este, oeste Sur, este, oeste Tienes razón, ahí está Yo eso es lo que quería para que vaya Entonces, ¿de qué punto? Para dame solo un punto Yo sí, en oeste 100 puntos para Alexander 100 puntos para Alexander, ¿te das cuenta? Y ni siquiera, ¿no le soplaste? No, no Ni yo, ni yo, ya ves O sea, el sol cae en el oeste En el este es donde nace Donde sale el sol Norte, sur, norte, sur, este, oeste Exactamente Así es de que, gracias ahí amigos Por estar pendientes con nosotros acá Pues ahorita Vamos a seguir nosotros aquí Llevándoles este video Y pues ahorita nos vamos a meter Al agua Al agua Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Con las roperes Si, tiene miedo Si, tiene miedo Uy Ay, me voy a meter Hay que evitar la arena Porque solo arena Suena Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo No, 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 no vayas 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 vayas